El derrumbe del edificio de condominios de Miami Beach se produjo alrededor de la 1 y 30 del 24 de junio del 2021, cuando se derrumbó el Champlain Tower South Condor, y esta historia ha dado mucho de qué hablar. Así que hoy hablaremos del colapso del condominio en Miami Beach. Primero analicemos el lugar. Miami Beach se encuentra en una isla que hace unos 100 años estaba formada por manglares y terrenos pantanosos. Ahora, gracias a una operación de ingeniería, creó de la nada una de las zonas residenciales y turísticas más codiciadas del mundo. Existen algunas amenazas en esta zona, tales como los cimientos de Miami Beach y la subida del nivel del mar que podrían hacer desaparecer esta ciudad. Ahora, un poco de historia de esta ciudad. A inicios del siglo XX, varios empresarios plantearon el proyecto de construir una ciudad de lujo a orillas del Atlántico, y se fijaron en esta isla barrera. Una isla barrera es un accidente costero constituido por un cordón relativamente estrecho y de poca altura de arena dispuesto en paralelo a la costa continental. Con el paso de los años, estas islas pueden crecer, disminuir y hasta moverse, afectadas por los cambios en el viento y las olas. Específicamente, en el año de 1912, se inició el proyecto urbanístico que se convertiría en lo que hoy conocemos como Miami Beach, y se construyó un puente para unir la isla con la ciudad de Miami. En 1915, se fundó como Ocean Beach, después le cambiaron el nombre a Miami Beach. A partir de esos años, la isla fue ampliándose mediante la técnica de dragado, que consiste en remover material del lecho marino, es decir, extraer arena del fondo del mar, y de esa manera se logró llegar a los 19 kilómetros cuadrados actuales. Ahora, un punto importante, ¿de qué material están construidos los cimientos de Miami Beach? Pues la parte este de la isla, que es la más alta, está construida sobre piedra caliza, rellenos orgánicos y arena. Y la parte oeste está construida sobre humedales, que fueron rellenados. Por ello, esta zona tiene más problemas como hundimientos e inundaciones. Ahora, en el caso del edificio de condominios derrumbado, está ubicado en Surfside. Al norte de Miami Beach, y este terreno se caracteriza por ser de una piedra caliza muy porosa y la elevación es muy baja. También es importante decir que el edificio residencial fue construido en 1981. El edificio estaba pasando por el proceso de inspección para su recertificación de 40 años en el momento del desastre, que generalmente el trámite demora un año en completarse. Este edificio de condominios tenía 12 pisos, contaba con 136 unidades en el edificio y 55 unidades en el lado noreste del edificio. Estuvieron involucradas en el derrumbe. Al menos 31 personas de América del Sur que residían o se creían que estaban en el edificio en el momento del derrumbe, se encontraron entre los desaparecidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay informó que la hermana de la primera dama, Silvana López Moreira, el esposo de su hermana, la niñera y sus tres hijos estaban entre los desaparecidos. Se cree que un primo hermano del general de la Fuerza Aérea de Chile, Alberto Bachelet, está desaparecido. Las otras personas desaparecidas fueron identificadas como nueve ciudadanos de Argentina, seis de Venezuela, seis de Colombia y tres de Uruguay. El cónsul general de Israel en Miami dijo que creía que entre los desaparecidos había 20 ciudadanos israelíes. Global Affairs Canada anunció que cuatro canadienses pueden verse afectados por la tragedia sin dar más detalles. Es decir, mucha gente extranjera residía o estaba de visita en este condominio y nadie imaginó lo que sucedería después. Hasta el 9 de julio del 2021 se informó de 78 fallecidos, 11 heridos y 62 desaparecidos. Durante casi dos semanas los funcionarios habían calificado el esfuerzo como una misión de rescate. Sin embargo, pasaron una misión de recuperación a la medianoche del miércoles 7 de julio. Lo hicieron después de determinar que la viabilidad de la vida entre los escombros era baja. Ya regresamos para más de este HistoryCast. No te muevas. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta. Ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. La gran pregunta, ¿por qué se derrumbó? ¿Cuáles fueron las causas? El condominio estaba en proceso de reparación del techo. Además, el edificio estaba pasando por el proceso de inspección para su recertificación de 40 años en el momento del desastre, que generalmente demora un año en completarse. De acuerdo a una investigación de la Universidad Internacional de Florida, que analiza los datos de los satélites europeos de teledetección disponibles al público, el edificio se había estado hundiendo desde la década de 1990, a una tasa significativa de aproximadamente 2 milímetros 0.08 pulgadas por año. Pero este dato por sí solo no explica el derrumbe. En 2018, una inspección realizada por la firma de ingeniería Moravito Consultants arrojó un error mayor en la construcción de la plataforma de la piscina. A lo largo de los años, las losas de hormigón debajo de la plataforma de la piscina habían sido severamente dañadas por el agua recogida. La firma escribió que si no se reemplazaba la impermeabilización en un futuro próximo, la extensión del deterioro del concreto se expandiría exponencialmente y la reparación sería extremadamente costosa. Además, las losas del techo del estacionamiento que se encontraba debajo de la cubierta del techo mostraban varias grietas finas del tamaño considerable y barras de refuerzo expuestas. No quedó claro en los registros públicos si la Asociación de Condominios había abordado las cuestiones planteadas en el informe. Después, la misma empresa regresó en 2020 para realizar una inspección mucho más extensa utilizando una técnica conocida como demolición exploratoria en cinco sitios a lo largo de la estructura. Los ingenieros encontraron evidencia de que parte de la base de la carga del edificio podría estar comprometida. Las áreas del concreto deteriorado parecían penetrar profundamente en la construcción de muros, dijo la firma en un memorándum enviado a la Junta de Condominios en octubre del 2020. ¿Y ya iniciaron las investigaciones? Pues sí, otra prioridad para los funcionarios es determinar qué causó la caída de la estructura y si sucederá con otros edificios de la zona. Para ello, han contratado a Alinky Shamer, un ingeniero estructural y veterano de las investigaciones forenses en catástrofes tales como el Pentágono después del 11 de septiembre y el colapso de un puente pedatonal en la Universidad Internacional de Florida de Miami en 2018. Fue contratado por la ciudad de Surfside, Florida. Hasta el momento se está llevando a cabo un estudio forense profundo en la estructura del edificio hermano del colapso, el Champlain Towers North, que es sustancialmente el mismo que el edificio que se derrumbó. La misma construcción, el mismo desarrollador, el mismo nombre, probablemente los mismos materiales. Además, se han tomado muestras del concreto del edificio para determinar si existe una posible contaminación por sal. El contenido de sal en la estructura comprometería el edificio. Científicos de Washington DC han utilizado drones para tomar mapas en 3D del lugar del accidente y han evaluado la composición del suelo debajo de él. Después de dos semanas en la escena, Keith Shamer dice que está considerando todo tipo de posibilidades para explicar el colapso. Varios factores, desde fallas en el diseño hasta el deterioro del material, podrían haber debilitado la torre antes de que un evento desencadenante le hiciera caer. Los documentos e informes que han surgido desde el colapso del edificio hasta ahora han pintado una imagen de una estructura de 40 años en el deterioro y una junta de condominios que luchó por reunir la suma multimillonaria a tiempo para las reparaciones necesarias. ¿Qué es lo que sigue para las víctimas? ¿Docenas de familias han perdido a sus seres queridos o han perdido todo lo que tenían al escapar del colapso del edificio en Miami? La congresista Debbie Wieselman prometió el jueves ayudar a ambos a reconstruir fragmentos de sus vidas que han sido destruidos a través de la acción federal. Agregó que nadie hace un presupuesto para una tragedia tan inimaginable y sin precedentes como esta. Dependiendo de la evidencia que surja en las revisiones de Keith Shamer y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que es la agencia federal líder que investiga la causa del colapso, se mostrará si es posible o no presentar cargos. Es importante decir que a partir del primer informe que presentaron los ingenieros consultores en el año 2018, empezaron las luchas internas entre la Junta por la recaudación de fondos para las reparaciones, cuyo costo aumentó de un estimado de 9 millones de dólares a 15 millones de dólares para el año 2021, a medida de que la condición empeoraba. Mucho de este trabajo podría haberse hecho o planeado en años pasados, pero aquí es donde estamos ahora, escribió el presidente de la Junta en una carta de abril de 2021 a los residentes. Ninguno de los informes hasta ahora parece haber alcanzado el umbral para causar negligencia culpable, dijo el fiscal estatal del condado de Palm Beach. Negligencia culpable significa que la conducta de alguien fue grave y flagrante con desprecio imprudente por la vida. La negligencia culpable requiere cierto conocimiento de que el colapso del edificio era inminente y alguien no hizo nada al respecto. Ahora las investigaciones iniciaron, solo es cuestión de tiempo para conocer las verdaderas causas de este evento que marcó un antes y un después en Miami Beach. Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas, Soluciones Ingenieriles y Manejo de Procesos de Construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias Consultora Corplas.